Hola chicos y chicas, yo soy Eleonora y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la orientación vocacional. Concretamente os daré algunos consejos para que os podáis conocer mejor y de esta forma para que os podáis proyectar tanto desde el punto de vista profesional como formativo. Comentaros que he decidido grabar este vídeo porque creo que tener un objetivo, saber hacia dónde vamos, es lo básico. Creo que hay diferentes tipos de vocaciones. Alrededor de los 15-16 años, algunas personas tienen esta primera vocación, ¿vale? Que les ayuda muchísimo porque tienen claro pues qué bachillerato hacer, incluso para algunos tienen muy claro qué carrera universitaria hacer. Entonces, esta primera vocación nace casi siempre a partir de experiencias que vivimos que nos hacen pues hacer un clic y nos hacen pensar que ya está, ya tenemos nuestro propósito en la vida, será eso para siempre y no tenemos que volver a preocuparnos. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor pues nos apuntamos a esa carrera, pero a lo largo de los años, incluso cuando acabamos la carrera o cuando estamos a punto de acabar, nos damos cuenta pues que estamos viviendo en un momento de lo que yo llamo la reorientación vocacional, que es algo que vivimos en diferentes etapas de nuestra vida, cuando acabamos la carrera, incluso mientras estamos haciendo una carrera universitaria, cuando empezamos a trabajar y nos damos cuenta que no era lo que queríamos. Creo que es importante comentar el tema este de la reorientación vocacional porque nos tenemos que quitar de la cabeza que la vocación es algo estático, que es algo que una vez que lo encuentras pues ya está, ya no puede cambiar. No es así, la vocación cambia básicamente porque cambiamos nosotros, porque la sociedad en la que vivimos pues avanza, nosotros mismos evolucionamos, cambiamos de idea, conocemos a personas, viajamos, nos movemos, empezamos trabajos, vemos que no es lo que nos gustaba, que es lo que queríamos y entonces eso hace que estemos en continua evolución y que el concepto de vocación cambie mucho. Entonces el primer mensaje que me gustaría dar es este, que no te preocupes si ves que tus planes están cambiando por completo independientemente de la edad que tengas. Dicho esto, es importante comentar que la dificultad principal que tenemos es la presión que recibimos tanto por el sistema educativo como por el mercado laboral. ¿Qué pasa? Que ese click que os comentaba antes pues no siempre te viene con 15, con 17, con 18 años, que supuestamente son las edades en las que una persona tiene que decidir cuál será su futuro. ¿Y qué pasa? Que la vocación está ligada a un propósito vital. Y cuando eres tan joven no tienes claro cuál es tu propósito vital. Hay que probar, tienes que tener el tiempo de poder probar cosas, ver qué es lo que no te gusta, lo que tienes claro que no quieres ir por allí, para ir probando y así poder tener la oportunidad de encontrar tu vocación. Y ese click es algo que va sucediendo a lo largo de tu vida, que no tiene una etapa, no tiene una edad concreta. Puede que lo tengas muy claro con 15 años, puede que lo tengas muy claro con 40 o incluso con 50. Esta es la realidad. El problema es que la sociedad en la que vivimos nos obliga a que tengamos claro desde muy jovencitos qué es lo que queremos hacer. Dicho esto me gustaría darte en este vídeo algunas herramientas que te pueden ayudar a encontrar cuál es tu vocación, independientemente de la fase en la que estés en tu vida y de la edad que tengas. Entonces yo creo que la palabra clave dentro del concepto de vocación es el autoconocimiento. Y la pregunta del millón es ¿cómo nos podemos conocer mejor? Pues bueno, yo hace tiempo hice un vídeo que te voy a dejar aquí arriba para que puedas conocer tus competencias tanto personales como profesionales. Pero en este vídeo te voy a dar más herramientas, más consejos que te pueden ir muy bien para saber cuál es tu vocación. Y la primera herramienta de la cual te quiero hablar es una página web que se llama Orientación es Vocación. Esta página web es de una chica que tiene un canal en YouTube que se llama Marcela. Hace diferentes vídeos hablando de 50 verdades sobre un montón de carreras. La verdad es que a mí me parece de lo más interesante cuando descubrí su canal. Enseguida contacté con ella para que pudiéramos colaborar porque me parece súper interesante. Porque puedes conocer un montón de carreras y así hacerte una idea general antes de matricularte. Además en su página web ella ofrece un curso que es súper completo que os ayudará a contestar a preguntas sobre el autoconocimiento que muchas veces son difíciles de contestar y no sabemos ni por dónde empezar. Pues bueno, ella ofrece este curso para que, como os acabo de decir, os podáis conocer mejor y de esta forma será el primer paso para entender cuál es vuestra vocación. Entonces, bueno, creo que si hicierais el curso y lo complementarais también con su canal de YouTube y todos los vídeos que hace, pues bueno, es una herramienta fantástica para que podáis conoceros mejor. Y por cierto, aprovecho para poneros aquí arriba el vídeo que he hecho con ella hablando de las 50 verdades sobre la carrera de pedagogía. El segundo consejo que os quiero dar para que podáis conoceros mejor sé que puede sonar un poco obvio y un poco tonto pero es que simplemente viváis tranquilamente vuestras etapas de la vida y no tenéis claro hacia dónde ir. No os preocupéis, tranquilos. Sé que el mercado laboral aprieta porque parece que estamos obligados a trabajar entonces yo lo que os aconsejo es que vayáis trabajando de lo que el mercado laboral os ofrezca pero os animo a que viajéis, a que conozcáis personas, a que os conozcáis a vosotros mismos que simplemente viváis vuestra vida para tener la oportunidad de descubrir cosas y de esa forma os podréis acercar cada vez más a vuestra vocación. El tercer consejo que te quiero dar es que conozcas tus intereses que descubras qué es lo que disfrutas haciendo qué es lo que te gusta hacer cuál es esa cosa que cuando lo haces el tiempo se te pasa volando que ni siquiera te das cuenta que han pasado tres horas fíjate en eso e intenta pensar en cómo lo podrías convertir en tu trabajo es decir, que una vez que hayas encontrado tus intereses busca profesiones que se dediquen a eso que a ti te gusta hacer Otro consejo que te quiero dar es que vayas a terapia solemos pensar que podemos ir al psicólogo solo si tenemos un problema concreto y no es así puedes buscar profesionales que estén especializados en cuanto al tema de la orientación vocacional en cuanto al tema del crecimiento personal del autoconocimiento y hacer un trabajo de introspección lo mejor será que podrás hacerlo de la mano de algún profesional que te acompañará en todo momento y te dará las estrategias para que tú puedas contestarte a las preguntas que tienes de forma eficiente que te pueda ayudar de verdad y cuando digo terapeuta me refiero también a algún coach y como último consejo que te quiero dar es que te escuches encuentra tu pasión y escucha lo que te dice tu cuerpo nuestro cuerpo es muy sabio y cuando estamos bien nuestro cuerpo nos lo dice nos lo sentimos nosotros nos lo ven los demás entonces escúchate cuando tienes la sensación de que estás haciendo algo y de que te notas que las pilas las tienes cargadas de que se te están cargando las pilas pues esa es una señal que te está diciendo tu cuerpo de que tienes que ir por allí entonces escúchate no tengas miedo encuentra las herramientas las estrategias para poder convertir esa pasión esa vocación en un empleo y sobre todo ten en cuenta que aunque estemos hablando de vocación ni de trabajos ideales el trabajo no siempre es ideal no siempre puede ir todo bien hay fases y también tenemos que aprender que incluso haciendo el trabajo de nuestros sueños tendremos días muy malos tendremos días que lo querremos dejar y tendremos días de dudas es normal lo ideal sería no tener esa sensación de tengo que hacer esto para vivir sino más bien es que quiero hacerlo quiero hacer esto porque me hace estar bien porque sé que tengo que ir por allí esa es la idea entonces bueno chicas y chicas espero que este vídeo os haya gustado me encantaría saber en los comentarios si tenéis clara cuál es vuestra vocación si es algo que ha cambiado a lo largo de los años no sé me encantaría conocer vuestras experiencias y como siempre espero que este vídeo os haya gustado que os haya servido y nos vemos muy pronto en otro vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!